Aprenda en casa Calentamiento general Como algunas series Con repeticiones Para lo cual mi compañero David Nos va a hacer el favor de Apoyarnos Los movimientos se inician Con el balón medicinal al frente Son Repeticiones 7, 8 repeticiones de cada uno de los ejercicios Hacia la parte superior Igual la misma cantidad El balón Que está usando mi compañero Es de 3 kilos Ahora seguimos con los laterales Mismas repeticiones Y estamos trabajando Desde el Bueno, toda la parte superior Abdomen, espalda, brazos Entonces Todo esto lo podemos estar haciendo En casa sin necesidad de Estar saliendo Esto lo podemos hacer Siempre el calentamiento Que se haga Tenemos que estarlo haciendo Ya sea de arriba hacia abajo O de abajo hacia arriba Pero siempre siguiendo ese orden Cualquiera de los dos Normalmente se hace de arriba Hacia abajo Que es como lo está haciendo Mi compañero David Ahí está calentando Espalda Pierna Brazos Es un calentamiento general Van las sentadillas Espalda Pues lo más recta que se pueda O como se puedan hacer Pero normalmente Se hacen Teniendo la espalda Recta Y la cara hacia el frente El circuito Bueno, van a ser Sentadillas Lagartijas Queremos poner un poquito Más de tensión Un poquito más de esfuerzo Bajamos un poco más Lo mismo Igual Podemos poner las manos Atrás Al frente Sin ningún problema Yo canse Vale Podemos un alternado Bajo Subimos La rodilla Bajamos La rodilla Igual Vamos a hacer unas Lagartijas Para trabajar Igual También tres superior Y abdomen Igual La abertura de las manos A la altura de los hombros Línea recta Con una postura Totalmente recta Igual Si podemos levantar Un poquito la cadera Mucho mejor Para que no haya Algún problema De cadera Al momento de bajar Y de subir Igual Podemos empezar A mover un poco Las manos Para darle Un poquito De trabajo A los demás Miembros De la parte superior Desde afuera O hacia adentro Regresamos Pueden ser series De tres De cuatro De cinco Dependiendo De cómo se vaya Sintiendo el trabajo Bien, pues gracias Gracias David Bien, esta es una muestra De lo que podemos Estar haciendo En nuestras casas En nuestros hogares Como le repito Sin la necesidad De salir A alguna instalación Deportiva A algún gimnasio Hay más cosas Que se pueden hacer Sí Mucha variedad Ya es cuestión De ir armando Un circuito Eso sí Se debe de hacer En base A lo que se pueda Resistir Cada uno de nosotros No forzarnos No llegar A tener alguna lesión Bueno, les agradezco Mucho la atención Y bueno Todo esto que estamos Haciendo Es para evitar Que el contagio Del coronavirus Se haga más extenso Que estemos En nuestras casas Que no salgamos Que nos cuidemos Lo más que se pueda Sí, posteriormente Que pase toda esta contingencia Que ojalá sea pronto Y que todo salga bien Los invitamos A la Escuela Municipal De Deporte Adaptado Que está ubicada En la Unidad Deportiva El Pipón En los días de entrenamiento Son lunes Martes Miércoles Jueves y viernes Por la mañana De 8 a 11 Y por la tarde De 4 a 6 Lo que es lunes Miércoles y viernes Muchísimas gracias Informe sobre escuelas deportivas Al 378-788-8700 Extensión 8744 Aprende en casa Y descubre Gobierno de Tepatitlán De Morelos La perla de los altos